Que obviamente, avalada por las condiciones y el potencial de este chaval, se levanta Pau Rivas, vaya canasta de Pau Rivas para estrenar su tanteo particular. Se prepara un doble cambio en el conjunto verdinegro por Verán Willis y el capitán, Albert Ventura, viene Rivas hasta la cocina, encontró una autovida. Pues muy bien, ¿no? En dos pases se han puesto el balón en las manos que querían, Butel. Ahí viene Pau Rivas, qué bonito el gesto técnico para evitar el tapón semigancho. Bill Gander en mano para Rivas, ahí viene Pau por fuera de la línea de tres, aguanta Pau, 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 Pau. Rivas, el jefe. Tomic, espera la salida de bloqueos de Pau Rivas, ahí la tiene Pau, se quiere Marcelo Alberto Díaz, viene el jefe hasta la cocina, Pau, 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 Pau. Canasta de Pau Rivas.